Se ha virado la Salay, no te viren, no te viren, no te viren, no. Salay, Choloy, yo se vila, 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 se vila como buena. Mi vida, Choloy, Choloy, una princesa muy hermosa, tiene los ojos hermosos, esos labios. Canta, canta. Canta, Yadid, el maíz de trigo, Yadid canta. Trigo, trigo, trigo.